Hoy vengo a contaros cositas de la Demente Caín. Demente es una marca española que lleva vendiendo sus productos desde hace menos de dos años. En este poquito tiempo se ha caracterizado por estar innovando continuamente. En este corto periodo de tiempo ha sacado una versión de cachimba mini, una versión de cachimba más grande con una estética, la verdad que es súper chula, a mí esa personalmente me ha gustado muchísimo, ha sacado la versión mini en una opción pro que es con unos materiales distintos que la hace como mejor sobre todo en lo que es durabilidad y resistencia, ha sacado diferentes accesorios y ahora saca este modelo de cachimba que vamos a ver al detalle en este vídeo. La Demente Caín está disponible en estos cinco colores que podéis ver en imagen, como ya podéis estar viendo de cerca, la rosa y azul, tenéis también la morada y verde, tenéis también disponible la amarilla y azul, tenéis también disponible la roja y verde, y por último tenéis en este color amarillo y rosa que estoy seguro que van a encantar. Este nuevo modelo de cachimba mide 45 centímetros, es decir, es una cachimba de tamaño medio, muy cómoda para transportar y al mismo tiempo ya con un tamaño considerable que hace que no se vea como una cachimba mini. Por otro lado, lo que es la cachimba está totalmente fabricada en acero inoxidable y poliacetal, tiene piezas de acero inoxidable como es el recogemelanzas, como es el plato, como es el tubo de inmersión y todo el interior del recubrimiento del mástil. Pienzas en poliacetal como pueden ser lo que es la cámara, el embellecedor del mástil y el conector de la manguera. Una combinación de materiales que no falla, que se ve en muchas marcas de cachimbas y que va a hacer que la cachimba sea fácil de usar y que tenga una durabilidad muy larga con un mantenimiento básico. Cuando compramos la cachimba viene completísima. Lo primero viene presentada en esta caja que la verdad que se puede utilizar perfectamente para guardar, ya que aunque sea de cartón debo decir que es cartón bastante duro y estoy seguro que va a tener muy buena durabilidad. El interior va totalmente acolchado de la caja y eso nos va a permitir que podamos guardarla y mantenerla en perfecto estado cuando no la estemos usando. Respecto a accesorios que incluye, como podéis ver, lleva tanto el plato, lleva recogemelanzas que ahora lo enseño al detalle, lleva este embellecedor del mástil, cámara, conector de la manguera que va por presión, tubo de inmersión y va con esta basecita estilo huevo, como denominamos nosotros, que es la típica que suele llevar las alfa. Además, cada modelo lleva su boquilla a fuego con lo que es el color del mástil. Ya lo podéis estar viendo que cada una va con su boquilla a fuego. Y por último y bastante a resaltar, incluye manguera, pero la manguera que incluye no es la típica, es una manguera de estas que no se dobla, ya lo podéis estar viendo, no se puede estrangular y hace que la cachimba sea muy completa, ya que esto es un complemento que cada día nos demandan más los cachimberos y esta cachimba ya le incluye de serie, no tenéis que comprar una parte. Los detalles estéticos de este modelo de cachimba están cuidadísimos, es un espectáculo. Primero, respecto al plato, como podéis estar viendo, va totalmente grabado con elementos y detalles que suele usar la marca de mente y que la verdad que aunque sea un plato sencillo en diseño, diferencia muchísimo este plato de cualquier otro. Además, por la contracara del plato, va totalmente colorido en los colores que lleva cada mástil. Como podéis ver, por ejemplo, en este que es amarillo y rosa, viene personalizado así, y en este que es azul y rosa, viene personalizado con esos colores, me parece que está espectacular. Después, lleva también un recogemenazas que va totalmente también grabado con los detalles de la marca. Muy chulo, cada pieza con su detalle. Ahora, seguimos analizando lo que es la cámara. Mirad que espectáculo, porque es verdad que es una cámara sencilla, pero lo mismo digo, es que hasta la forma de poner lo que es la marca de mente grabada, como hacen todas las marcas de cachimbas, en la cámara la han hecho de manera distinta. Estéticamente me parece que está muy chula. Y por último, y como podéis ver que se ve genial, el tubo de inmersión que lleva la cachimba, va también personalizado con los colores que lleva el mástil. De manera que lo que es el mástil en sí, se queda increíble con cualquier base translúcida. Me da igual que sea tallada o no tallada, en la que la cachimba resalta un montonazo, porque ya de por sí es espectacular cómo cuida el detalle. En este vídeo te voy a enseñar paso a paso cómo monto el mástil de la demente Caín. Comienzo colocando las bolitas de la purga para que la cachimba esté lista para rendir al 100%. Continúo enroscando el embellecedor del mástil, ya que en esta cachimba va enroscado, ya que está totalmente ligado al sistema de purga que tiene. Una vez colocado el embellecedor, enroscamos el tubo interno del mástil. Como podéis ver, además, estamos enroscando también el recogemelazas que lleva la cachimba. Y lo terminamos de cerrar con el enroscado de esta pieza que podéis ver en imagen. Aunque parezca mentira, esta pieza tan colorida es el tubo de inmersión y simplemente por enroscado corto queda increíble en la cachimba. Por último, coloco el plato sobre el recogemelazas y lo fijo con la pieza de conexión de la cazoleta. Y ya estaría lista para disfrutar este pedazo de cachimba. Respecto a los sistemas de la cachimba, el plato va conectado simple y llanamente por una rosca corta que hace que quede totalmente fijo. Como podéis ver, lo que es la rosquita va realmente enganchada a la pieza del conector de la manchera. De manera que queda totalmente plana esta pieza y se conectaría de esa manera tan sencilla. Además, la cachimba incluye recogemelazas que hace que, en mi opinión, sea súper, súper completa. Porque al final me parece que es un elemento que hoy en día tiene mucha, mucha demanda por el hecho de que cualquier cazoleta tradicional puede hacer falta. Y esta cachimba ya la incluye de serie y ya veis que sencillo es el hecho de quitarlo, ponerlo, enroscarlo, lo que queráis. Entonces, respecto a lo que es la conexión de la manguera, va simplemente por torneado, va a presión. Un sistema que es muy eficaz, que no tiene ningún tipo de fuga y que al mismo tiempo es súper cómodo porque no depende de mangueras. Además, lo que es la pieza ya podéis ver que tiene una longitud bastante buena de manera que no se va a estar saliendo como pasa en otras cachimbas que tienen este tipo de sistema. Y, por último, resaltaría que el sistema de enganche de la base es por goma. ¿Qué significa esto? Pues que realmente esta cachimba, aunque os venga a decir que ya con esta base, que creo que lo tengan muy bien, pues mirad muy bien lo que es la forma de la base con el diseño de la cachimba, podéis poner esta cachimba con cualquier base que sea grande y de enganche por goma. Con pequeñas no lo recomiendo porque el tubo de inmersión, como podéis ver, es bastante largo y va a tocar de todas y todas. Pero con cualquier base, que son el 98% de bases que tienen la medida estándar de enganche por goma, vais a poder combinar esta cachimba sin ningún tipo de problema y de esta manera han servido. Por último, su sistema de purga está espectacular. La cachimba purga desde esta parte baja del plato o parte alta del mástil hacia el plato. Como podéis ver, al desenroscar anteriormente, para enseñaros el recogemelazas, se desenrosca totalmente el mástil e igualmente queda fijo lo que es el recubrimiento que lleva este embellecedor. Y eso es porque purga desde la cámara, que llamemos, sale el humo por allí, pero al enroscarlo esto no queda 100% cerrado. Siguen quedando unas pequeñas rendijas, como podéis estar viendo por aquí, y por ahí sale el humo hacia el plato, dándole un efecto muy, muy chulo a la cachimba al purgar. Ahora que ya se ha visto sobre la nueva de 20k, deciros que podéis encontrarla en un enlace que os dejo aquí abajo en la descripción, y que además os voy a dejar un código de descuento del 10% de forma que os saldrá más baratita al comprar este cachimbo. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, si es así, déjanos un like que nos ayudas muchísimo, y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal que estamos subiendo vídeos continuamente para haceros expertos cachimbenos. Nos vemos en un próximo contenido. ¡Un saludo!